¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir a quemar zapatillas! ¡Yeah, you got the chance! ¡Vamos a ir mi pal! ¡Vamos! Y ahora nos vamos con el último leñito de la noche, compañero mío, residente aquí en Invasores Vampires, ¡es Dani! ¡Dani Party con todos vosotros! ¡Saluditos de tu residente, Dani Party! ¡Venga, fuerte ruido, empezamos! ¡Dani Party, no es siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!